Bien, hemos sorteado FINL en 13.50 Creemos que puede romper mínimos que se encuentran actualmente en 13.45 También nos gusta Enview, podríamos iniciar aquí una compra Ok, comprando Enview El stop se ve muy ligero, WDC acaba de hacer un squeeze Bastante interesante El mínimo en Enview es 29.55 Unos 20 céntimos Vamos a ver que sucede Bien, estamos por cubrir la mitad en FINL En esta zona, excelente Vamos a cubrir mitad Cubriendo mitad Nada mal Vamos a ver si llega a los 13 13.2 se nos tomó en la primera mitad Tiene soporte en 13.06 Vamos a cerrar aquí Ok, nada mal FINL Cerrado Enview Vamos a ver que sucede Habíamos escogido WDC, era el mismo patrón que teníamos en ambas No le vamos a dar mucho terreno Cerramos Enview con una pequeña pérdida en este candle No vale la pena guardarla, estamos viendo ahora mismo STM Podría tener un break en el high of the day Parece una muy buena resistencia Vamos a entrar en esta zona Si nos lo permite Con un stop ajustado El level 2 se ve muy forzado Muy cargado en el lado del ASC Por eso no hay El level 2 nos da timing Se confirma por 15.93 Con menor size en el ASC Podría ser De momento no RGLS era una alerta que pusimos en TradingView por el gráfico diario Sin embargo es hasta 1.45 donde se ve muy bien Entonces de momento no No tengo interés en operarla Pues bueno, solo dos trades en el día Tenemos otros swings En observación Pero de day trading Estos fueron los únicos dos trades Pequeña pérdida en MU y FINL Pudimos haberle sacado un poco más de jugo Pero estoy contento con el resultado Muchas gracias por ver el video Y nos vemos el lunes